hola chicas hoy os voy a contar un poco sobre los avalorios aquí podéis ver cómo estoy guardando los míos tengo aquí cuatro cajas estas con todos los avalorios que tengo bueno no casi todos porque tengo que comprar nuevas cajas estas cajas los compré en la tienda online perles and co os voy a dejar el link debajo de este vídeo y aquí tenéis una cajita con avalorios de marca toho de tamaño 11 ahora mismo os voy a explicar todo sobre los tamaños qué significan estas cifras tan raras de 11 0 o 11 o como a veces los ponen pero lo primero os voy a enseñar aquí tengo también avalorios de tamaño 11 de marca toho de otro color aquí cada caja tiene su descripción para saber qué está dentro y aquí tengo otra cajita con rocayas toho de otro color como podéis ver es tiene una cobertura que se llama opaca que no tiene un brillo esto es por la izquierda aquí tengo otra cajita de rocayas de mi round también de marca toho como podéis ver son rocayas están como cortadas como esta rocaya de tamaño 11 cortada por la mitad y es como la mitad de la rocaya y yo los utilizo mucho para bordar los bordes de broches porque están más planas y me gusta más cómo se queda el borde de broche veáis aquí bien que es la mitad de la rocaya del avalorio normal están así vale aquí tengo otra cajita con unas rocayas de delica en otro vídeo os voy a contar sobre los productores los manufactores de avalorios esto es delica de miyuki muy famosa por su buena calidad y por su forma cilíndrica y se utilizan mucho las delicas para trabajos de pittin esto es rocaya o bid también como podéis ver están como rocayas planas no están en forma de bolita pero es algo diferente que de mi round están un poco más grandes vale aquí tengo otras de tamaño 15 en un ratito os voy a explicar los tamaños que significan y por qué están así pero ahora mismo os quiero enseñar la diferencia entre tamaños aquí tengo en la aguja tamaño 11 luego de mi round 11 délica de tamaño 11 igual y de tamaño 15 también el toho aquí tengo mi yuki 15 os tengo que decir que tamaños por fabricantes pueden estar un poco distintos por ejemplo tamaño 11 de toho puede variarse un poco de tamaño mi yuki 11 igual con otros tamaños yo creo que éstas de tamaño 15 de mi yuki está un poco poquito poquito más grande y aquí tengo la caja con preciosa es otro fabricante con tamaño 16 es todavía más pequeño y ahora podéis ver que para éstas por éstas a valor y os necesitamos una aguja más fina porque aquí no pasa la aguja están tan pequeños veáis que mucho más pequeñas que otras de tamaño 15 y es sólo un número en este bordado por ejemplo he utilizado aquí a los avalorios de preciosa y aquí también son los avalorios checos ahora no me acuerdo de ellos vale aquí tengo unos avalorios de preciosa también aquí podemos ver tamaño 9 y ahora vais a ver la diferencia del tamaño entre ellos aquí he puesto este de preciosa de tamaño 9 y de tamaño 11 de toho podéis ver que este de 9 es más grande aquí tengo otras de tamaño 8 de preciosa esto es creo que es tamaño 6 pero no estoy segura porque no lo tengo apuntado en la bolsita me las dieron gratis con la compra pero creo que es 6 porque todavía es más grande que 8 así que estos son avalorios de tamaño 10 de preciosa y a mí parecen mucho a otros de tamaño 11 de toho y de miyuki creo que no hay diferencia estos aquí son 8 otra vez vamos a mirar la diferencia ahora veáis que este blanco yo creo que es 6 porque es más grande todavía y la cosa de los tamaños de números aquí podéis ver que cada número que tiene que significar el tamaño significa la cantidad de avalorios puestos uno al lado de otro en línea con los agujeros hacia arriba que caben en una pulgada así que el tamaño 15 significa que 15 avalorios cabe en una pulgada y creo que ahora no va a ser un número misterioso de tamaño para vosotros y que lo vais a ver qué significa cada tamaño y por qué está así bueno aquí tenéis comparación de avalorios de distintos tamaños lo más grande hasta más pequeño aquí os voy a enseñar otros avalorios de marca preciosa de tamaño 15 también y ahora vais a notar que están un poquito más pequeños que de toho que tengo aquí puestos en la aguja puede ser que están yo creo que están más estrechos no están tan anchos que los de toho aquí tengo rocayas de tamaño 10 de preciosa también y he puesto aquí y puede ser tiene forma un poco un poquito un poquito diferente que las rocayas de toho no sé si lo notáis yo lo veo yo creo que está un poquito más redondo vale aquí tengo avalorios que se llaman hex porque tienen una forma hexagonal y por esto tienen este nombre y están así estos estos avalorios así están con agujero bastante estrechito también se los hice bastante en los bordados aquí tengo otros avalorios que se llaman cube me parecen mucho a estos hex pero son más grandes son de 3 milímetros entonces y tienen otra cobertura la cosa de coberturas os voy a explicar en otro tutorial aquí tengo half tila media tila esto es una rocaya que me gusta mucho y estas las utilizo para trabajos de beading para forrar piedras o rivolis están buenísimas me encantan aquí hay avalorios que se llaman bagel toho bagel también se llaman canutillos este es canutillo corto están así y también tengo aquí otro bagel 2 de preciosa estos anteriores creo que son de toho o de miyuki no me acuerdo no los tengo con descripción y aquí son de preciosa son canutillos cortos como se los dice o bagel tamaño 2 y aquí tengo mezcla me gustan mucho estas mezclas porque tienen aquí del color parecido rocayas avalorios diferentes de tamaño 11 8 6 canutillos bueno de todo si tenéis un trabajo donde necesitáis diferentes diferentes avalorios es una buena idea comprar un mix yo los utilizo para algunos broches como esta por ejemplo podéis ver aquí en este broche que he utilizado tengo este mix de toho exactamente este y en los bordes tengo puestas las rocayas toho demi round es todo que os estoy enseñando aquí otro mix de otro color también de toho nada más que otro color vale aquí tenemos otro toho hex de tamaño 8 son avalorios más grandes vale y aquí os voy a enseñar canutillos todos estos canutillos normalmente son checas no me gustan mucho para algunos trabajos caben muy bien y tienen su brillo están bastante cortitos y tienen su encanto también aquí tengo otros de color dorado también me encanta el color dorado lo utilizo mucho en mis trabajos y aquí otros de tamaño 10 también de preciosa ceylon ivory colores como un poco perlas perlas muy muy pequeñas y aquí tengo avalorios tricat beat también checas los compre en una tienda que se llama manusha embroidery y tienen se llaman tricat porque tienen tres cortes por tres lados y por esto tienen un brillo un poco diferente que rocayas redondas aquí tengo otro color doradito yo los tengo en hilos para trabajos de lunedil y están bastante estrechas los agujeros necesitan una aguja muy muy fina y aquí otro color un color gris y podéis ver que tienen un brillo por estos cortes laterales un brillo muy guapo me encanta este brillo son de tamaño 12 y aquí tenéis explicado el corte como están cortadas vale aquí tengo otros canutillos cortos bastante sin brillo y aquí también unos avalorios que se llaman charlotte también son avalorios checas y también tienen forma más redonda que tricat y tienen un brillo precioso también me gusta mucho estos avalorios están muy pequeñas muy pequeñas yo creo que es de tamaño 15 no estoy segura ahora mismo pero creo que es 15 bueno chicas ahora creo que os he enseñado todo sobre los tamaños más o menos y ahora os voy a enseñar tres formas de bordar avalorios aquí estoy sujetando el hilo con una puntada de seguridad aquí entro con aguja y bueno he puesto una línea para tenerla más fácil para el vídeo entonces como coser bordar avalorios en una línea recta aquí tengo dos avalorios los pongo juntos entro con aguja donde acaba el segundo avalorio ahora entro con aguja entre ellos y paso la aguja en el último avalorio y sigo haciendo lo mismo con dos avalorios cada vez pongo dos entro con aguja otra vez paso el último avalorio tiro el hilo siempre para sujetarlo bien ahora voy a poner últimos dos avalorios y ahora entro con aguja voy a entrar en el principio de esta línea y voy a pasar con el hilo todos los avalorios así los sujeto todos juntos esto lo hago si tengo una línea recta siempre es mejor subvención y más seguridad vale ahora os voy a enseñar la segunda forma estoy poniendo 10 avalorios y os voy a enseñar otra forma de portarlo vale aquí los tengo los pongo en la línea y estoy midiendo con el dedo y sujetando con el dedo esta línea entro con aguja y ahora entro donde el primer avalorio y con una puntada de sujeción sujeto entre avalorios el hilo en que están puestos y así lo podéis hacer cada avalorio entre cada avalorio una puntada de sujeción o cada dos avalorios esto depende de vuestro guardado de seguridad de puntadas que necesitáis así y mucho cuidado que siempre hacéis puntadas en la línea recta para que no nos bailan a la derecha o a la izquierda y aquí lo mismo paso con aguja por todos los avalorios para sujetarlos en una línea recta mejor vale y ahora la última cosa que os quería enseñar hoy como bordar con avalorios con agujeros por arriba aquí pongo primer avalorio entro con aguja por otro lado este primer avalorio este primer avalorio lo voy a sujetar un poco más con una puntada adicional vale lo podéis ver está como he entrado agujero otra vez aquí pongo otro avalorio a su lado así y ahora entro al lado de este avalorio del segundo cojo otro avalorio y entro como con puntada de punto atrás así y otra vez al lado del último avalorio pongo avalorio y entro con puntada atrás en penúltimo y así podemos seguir en una línea recta aquí tenemos que cuidar que están rectos porque ya no podemos posar con aguja hilo por la línea recta entonces hay que bordar con más cuidado y bueno chicos es todo que os quería enseñar hoy os voy a grabar más tutoriales sobre bordado de avalorios esto es algo muy básico que cada persona que quiere bordar con avalorios tiene que saber debajo de este vídeo también tenéis un link para mi Patreon donde tenéis más tutoriales sobre bordado para sus suscriptores os recomiendo echar un vistazo suscribirse y acceder más contenidos adicionales y también en octubre empezamos curso de bordado de amapolas donde vais a tener un chat en whatsapp conmigo entonces os recomiendo mucho leer un poco sobre esto suscribirse a mi cuenta de Instagram donde cada día os estoy contando cosas y no os olvidéis dejar un like para este vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos pronto en comentarios podéis apuntar qué cosas queréis saber más sobre bordado y os voy a ir grabando nuevos tutoriales bueno muchas gracias por estar conmigo y hasta pronto